día número 3 God of War el dios de la destrucción hoy para mi es viernes fin de semana se nos acerca el pinche fin de semana y ando malo wey ando malísimo de paris me estoy enfermando ando valiendo que aquí es la situación necesito ayuda está haciendo un calor de la chingada en mi ciudad y me estoy enfermando de la pinche gripa bueno de la gripa o eso resfriado yo creo porque me da bien con la garganta me da ya suficiente de mi vamos dándole al fucking dios de la destrucción me la bajo al volumen porque se me hace que lo tengo muy fuerte igual a ustedes se lo subo un poquito más no 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 lo voy a subir tanto tanto se me va a dejar más bajo para que me escuches a mí no el tanto del juego me parece oye y si llegaste a jugar a este juego déjalo en los comentarios cuéntame cuál fue tu experiencia nos quedamos aquí viendo al pinche gigantón ok se activa cinemática creo que aquí no me acuerdo si lo pasé con la última vez que lo jugué no si llegué con el gigante más o menos por aquí se me descompuso la play se ve que está mamado dios de la instrucción él es el dios de la instrucción qué hiciste por qué Kratos te odia tanto por qué esta ciudad va a ser tu tumba cuéntame quiero chisme mira que veo un caminito por aquí así que no sé si es por aquí o por el otro lado fuck hay dos caminos cuáles bueno ya estamos aquí vamos por aquí mira es un pinche gigantón y aparte avienta meteoros el cabrón como que no me aviente nada a mí con eso estoy feliz y contento pues aquí hay un cofre con ojo de señora loca a huevo nos faltan dos para que nos suban la vida es esto una puertota es una puerta grande es una puerta grande en blason emblazoned con el símbolo de la ciudad oracle la puerta está cerrada es que se ve medio borroso es cerrada y no puede abrir desde aquí oh my goodness bueno voy a tomar un pinche medio break pero me sabes que llevo ese puto tercer día no me ha dado el tiempo de acomodar el OBS para que veas bueno para que veas la para que dejes de ver los estos los bordes negros que se miran medio feo voy a poner un poquito pantalla completa ¿no? y aunque ahí más o menos está bien no somos unos pro streamers pero streamers pro youtubers pero es algo ok ya fuga vámonos vamos Kratos tenemos que destruir al gigantón oye ¿de dónde saca las bolas esas? ¿las aparece en la nada? ¿se avienta un pinche? y la saca ¿o qué pedo? a ver ok tenemos un ojo de loca agarramos un ojo de loca la yo digo ojo de loca pero la neta no sé de qué sean los ojos destruimos esto porque necesitamos maxtear nuestras weapons ok y nos van a encerrar aquí ¿verdad? oh pinche gigantón ok unos taurinos easy peasy lemme squeezy no tanto pedo pero te puedo brincar por acá no quiero descubrir secretos decía ah no sabía que estaba soy eh pendejo espérate poquito ay yo también puedo wey ah tengo el poder de de la medusa pensé que tenía el de el de odin venga me están metiendo una paliza eso no se puede inaceptable ah fuck dejé de cubrir porque pensé que me había equivocado el botón a ver ah no esto si no me gusta smash smash este si está complicado este si cansa porque este si no le das a madre si si te detiene el golpe el compa lo vamos a matar directo que es esto oh shit oh shit oh shit oh shit a la verga bitch move out the way bitch move out the way tengo que congelarlo ahí verdad que si me dio el punto llama hijo de tu pinche madre quédate ahí wey hasta noventa el poder lo hicimos lo hicimos wey direc no se que no iba a alcanzar ah fuck pensé que eran pinches enemigos yo matándolos ah viste eso hay arqueros ahora wey tranquilo tranquila noventa creo que aquí aquí podemos entrar las casas no yes sir aquí hay otro cofre ok así que nos llevan a dar un ojito aquí queda pura madre bueno bueno no en todos hay cosas no puedo extinguir si estoy topando con la pared o hay algo eh what the fuck hay algo hay algo hay algo oh ya se pareció que sabía yo que que hay algo supongo que no puedo subir ahí que me lo más lejos que puedo subir o que a ver agarra el cofre de aquí si el de esta casa todavía no entro así que no sé si hay cofre quería ver si había algo pero parece que no uh 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 el parkour es todo qué sería de nosotros si pudiéramos hacer un pinche salto doble en la vida real ay wey me están franqueando por allá ah bájale pendeja este sí este sí me gusta aniquilada pá ah chinga una pluma ah you have occurred of phoenix feather collect five more que no me acordaba de esas interesante bueno pues tiene lógica que también te puedes aumentar la magia si puedes aumentar la vida también la magia usa el cerebro el cerebelo a ver agustín lara vamos a ver qué nos espera mira aquí arriba hay algún cofre ojo de loca uy wey me pegó esa bola ojo de loca nos falta uno y subió la vida son medio que astrocitos estos a ver si no ves tira putazos a lo mejor hay algo ay tranquilo wey porque apenas me voy subiendo para que me tires no 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 oh oh hell no hay patna rabbit ahora vamos a ver si podemos subir algo de nivel que alguien intenté subir nada de nivel ah mira podemos subir este ok ok dice nuevo habilidad bigger damage area more power ah ah me revi circulo pero lo malo es que subí eso ah mira para subir el de medusa son 3000 lo malo es que quita mucho de la barra no me parece que no dura nada la barra la barra de magia de magia no sapana rabbit porque somos kratos el dios de la destrucción bueno también no es el dios de la destrucción creo podemos matar a la gente sin que pase nada no a kratos no le importa si si es un humano si es bueno si es malo que es esto ah un barril pensé que era un cofre si hubiera sido un cofre hubiera estado chidota quien estaba empujándole a la x para abrir la puerta pero kratos no abre las puertas las desmadra ay wey salió un pinche taurus ahí un minita un minutauro o como se llama un minutauro se nos sube la vida ah ojos de gárgula se nos subió mucho la vida bueno no tanto parece que es mucho pero un cuartito no más estos son bien castrosos la verdad oh no no conmigo no oh ya si le si le empujas al círculo pasa ah ando queriendo hacer el ataque no me deja freaking basuras agarra a la hija de medusa es medusa o es una hija de medusa o que pedo voy a ser de ataque no lo puedo bloquear oh este es diferente al primero con el que peleamos no este tiene un mazo vale o que es me canse mejor lo mato por putazo no si puedo tapar el golpe pensaba que no más bien lo estaba tapando muy tarde pinche crato abre esa madre ah otra pluma wasabi toyota ok aquí parece que no hay nada y aquí tengo pinche memoria de ratón se me olvida todo hoy ahora perro ah lo maté un golpe genial como sabe crato si hay algo ahí porque no alcanzo a ver sabe lo sorprendente que no había nadie ninguna persona dentro de las casas escondiéndose todos corriendo por la calle como locos sal hasta hicimos que travesearan las piedras esas las orbes rojos ay rompí la barricada esa ok ah la puedo romper toda damn genial así aquí hay una persona partida en pedacitos no fui yo verdad el que lo partió verdad 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 aquí what the fuck no puedo brincar por allá o que se alcanzará no 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 sé cómo llegar ahí vamos a investigar a ver te puedes subir este techo kratos pichicratos haz algo agárrate wey no 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 si si podemos subir creo no no pichicratos no 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 puede pero parece que si hay algo allá arriba sé que tengo que usar la cuerda para brincar para el otro lado pero quiero ver si había un cofre o algo aquí no no hay nada a ver como ajá eres malo wey tienes que agarrar esa madre pinche kratos aquí estás jugando wey bro que tengo que hacer si no se agarra de la otra cuerda el ando manqueando aquí que está pasando mira ahí no le empujo ni a la oh what the fuck dude a ver solo la agarra no ah si solo la agarra el círculo nomás es como para columpiarte es que no agarra la otra esto está pendejo que porque esta si la agarra solo le tienes que agarrar apretado pensé que primero las patas sepan frente para agarrar bolito pero no oh wey 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 ves eso si nos caemos pero hay un pinche cofre aquí esperándonos ah si se agarra solo el vato teibolera el kratos teibolera ok ya ya más o menos ya pues bien caray wey ahí pedo porque no se abre esta puerta supongo ok no podemos ir bueno sigamos adelante aquí no tampoco estas puertas no son de madera estas si son de metal ok dijeron los creadores ya es suficiente entrar a casa ya síguele síguele para enfrente aquí que hay aquí en la puerta agua agua bendita raw atana town uy esto si se abrió esto si se abrió ok what the fuck them nomás las que son de madera son las que puedes destruir eso oh 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 aquí en el camino pensé que iba a haber otra puerta como esa oh oh estoy atorado que es que es esto un enemigo nuevo que que eres ay ay yo lo salvo gente o no what the fuck no conmigo no conmigo no te metas ah si mato a la gente me dan vida lo tengo lo tengo no tengo no lo tenía grato es algo wey defiende este machino al ay porque no lo puedo agarrar que porque no lo puedo agarrar hoy si se puede congelar y para eso lo maté para que llegara otro cabrón hay otros dos bueno pero no está tan difícil porque no le puedo dar espérame espérame aquí algo para mí hijo de puta oh está llorando le salen lágrimas eh pinche fiesta mandinga no es para mí o qué o ya vi estirarle golpes y así y le lanza las las espadas trato sin sano no no allá avientan el puto putazo esquivado pa pinche hack en slash perro se le atoró la pata ahí el wey ay pensé que le había esquivado no ese no lo tienes que filerear wey si mandan a kratos a salvar mi pueblo no como era lo que iba a decir no que no me gustaría que kratos fuera a salvar mi pueblo el wey el wey es un desmadre ok aquí dejamos un cofre donde estaba aquí ok ya me iba a ir wey iba a dejar esta puerta pensé que era una de de metal there's a handle to raise the gate but it's on the other side si si tenemos que abrirla del otro lado la verdad ya no tengo que matar a la gente esta también es puerta de madera aquí este cofre no lo había visto ahí lo sigue intentando abrir del otro lado ok no te puedes aventar déjame nomás me regreso para ver si no se me pasó alguna puerta de madera igual estamos aquí para disfrutar entretenernos un rato dejar el pinche trabajo atrás ok todos son de metal to brood to athenas aquí ya no sé si vamos a athenas town square aquí vamos a pelear contra athena o o que pedo ok creo que ya no hay nada ya podemos entrar por aquí quién es ella no yo voy por ti ahora pendeja para qué corres te crees muy importante voy aquí hay cosas se no hay cosas se rompen algunas ah mira estas nomás las que están agrietadas aquí esto me lo enseñó la primera vez que estaba jugando este juego lo estaba haciendo en directo y llegó un vato y me dijo que sobre eso sobre las cosas que hay detrás de las pinturas pero no sabía que si se notaba o no me acordaba más bien a ver déjame cuántos orbes rojos tenemos 1500 nos faltan 1500 para cállate pendeja déjame recolectar orbes para mejorar mis armas por ejemplo si agarro esta vida cuando no tengo el 100 me dan puntos o algo o no mal estoy desperdiciando me pareciera que si no los estoy desperdiciando me caí bueno no importa esperamos si hay y hay algo importante aquí bueno ese cofre no no pienso gastármelo sino más porque si vamos romper eso no esas pinturas parecen ser de las que no se rompen aquí el secreto era nomás venir por por el cofre ese y acá o allá está la morra si soy kratos es una viejita pensé que estaba joven espera pues es lo que te tu chingada gana wey pero espérame que creo que dejé algo acá atrás o no a lo mejor no dejen mira respawn todo o que que vuelve a aparecer esto what the fuck la bug ay no no espérate que pendejo soy si pues no había entrado aquí parece que abajo hay algo podré romper para abajo no ok vamos vamos para adelante a ver si aquí encontramos algo de utilidad nada más está eso se pueden destruir también esas estatuas aquí está el respeto para los dioses del olimpo no ok aquí tenemos otro cofre por si lo llevamos a ocupar más de rato abajo parece que hay algo pero como llegamos ahí no no te avientes wey no estúpida oh pero tienes algo que me pertenece oh mira otra pluma podemos subir ahí parece que sí no no fuck fuck what the fuck dude parkour hecha es lock hoy voy se aventó el pinche salto de los avengers there's a key in her pocket will you take it? si no? ya podemos abrir con esta llave oh no mames que tengo que subir otra vez mira nada mas mary wayne oh es el lugar ese que estaba cerrado si que bueno que lo obtuvimos oh shit ay perros le invirtieron invirtieron en sus escudos mágicos pero no es suficiente para detenerme para detener a kratos necesitan un poco más tienen que morir y volver a nacer diez mil veces mira a otros perros que le invirtieron al el como se llama el plum de prometeos así se llama este combo el plum de prometeos ay perro después del rebote lo puedes agarrar hace una chance rematado rematado a no conmigo no te metes estúpido La spamea Y a la morra esa El rebote y el rebote y el rebote Que muerte tan más dramática tuvo esta Esa medusa Ay wey Me sorprendiste, me sorprendiste Oh no puedes exparmear varias veces Ah estos, los de los arcos son bien débiles Aquí que hay Aquí nomás hay muchos enemigos Jajaja Jajaja El ataque del prometeos El plug de prometeos Ya está Cuadrado, cuadrado, triángulo y ya no aguanta nada Dame la vida Ahora si te la acepto Con todo el placer y el gusto del mundo No mames No mames Creo que soy imbécil, ¿verdad? No, por aquí Déjame matar a estos vatos Pero creo A ver cuadrado, ay ya se murió Ay pero si se mueren de volada Ay medusas ¿Que puedo abrir la puerta? Ah no Ah no Ah esta no se las puedo aplicar O si, 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 si Mira Jajaja Eso esta chido No sabe que no se las puede aplicar Pero esta chido para spamear esto Porque Ah no Ah no La fallé, ¿no? Si Ah si Esta chido ese ataque Porque así puedes Evitar mucho Al enemigo Pensé que había un botón Para abrir Las puertas Estas Pero no Estas no son puertas Son cercas Aquí vamos a por los otros Compayes Eso yo Mire algo acá ¿Que es eso? Eh ven esto Alguien sabe si nomás es fuego o algo Ah es fuego nomás Pues pensé que era como un secreto Olvídalo Freak it about it Vamos a guardar, ¿no? Ya estamos aquí Excelento Ahora 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 si podemos abrir esto Si usa la llave wey Si no ¿Para qué fuimos por ella? Spamea Spamea Uy Tú puedes wey Es de madera No mames Oh es la puerta Que no podíamos abrir Ahora si Pues Ah si Estaba cerrado De allá arriba Pues guardamos otra vez Ya la adaptamos poquito más Y vemos Ahora no nos ha tocado Pelear con ningún minibus ¿Verdad? Hasta ahorita ¿Qué son estos? Oh la verga Que mala suerte Tienen Pinchicratos Es la mala suerte Las puertas Llevamos Algo más grande Que esto Se viene lo tocho Lo tocho Lo chido Lo pesado Los techos Atenea Ateneas Ateneas O como se llama Y aquí tenemos que escalarnos Acá la de Spiderman Ah no pensé que podía ir con ellos Pero no Pensé que no Ah no puedo brincar Por allá Tengo que brincar A fuerzas acá Qué chido ¿No? A la verga El vato de allá Hasta ya está Ahora Yo ocupo nada No ni vida Se viene Se viene Se viene Lo tocho O qué sé Ok Pelear con minibus ¿No? O un boss Ah estos son los que tenía miedo ayer Yo pensé que iban a salir desde allá No es un minibus No más bien O sí O son más bien La presentación De un nuevo enemigo Los fantasmas De Sparta A ver Espérame que me estoy aniquilando Nada más era la presentación De un enemigo nuevo Ay que Ah no mames Kratos Uy uy Me hicieron bailar Pinches arqueritos Hijos de su Puta madre A ver Esas pinches sombras Pueden brincar Ah no Bueno no Claro que pueden brincar Pero no Impacto No 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 pueden subir Allá atrás A las escaleras Que estaban allá Escalones Escalera Lo que sea Ay me di un cofre Pero me voy Dame chance Este pa' que era Pa' cancelar Su golpe ¿No? Fileriado Pa' Ay no mames Salté En vez de Partirlo en dos Que no Ya había matado Estos hijos De la chingada Como que Los Los de los arcos Son medios Castrosos No han de hacer Mucho daño Pero estás en medio De un combo Y te salen De la nada Ah si El cofre Ahora leotropo Vamos a verlo Sobre Pues cuantos Llevamos 1900 Ata nos falta En vergo Ok Más Estos como que Son medios Castrosos ¿No? Uy Vienen los Grandes We Ay esto No se puede Tapar Ah Shit Ah la Verga Me están Dando A la Madre Pikachu Usa Impact Trueno Fuck Se me dio El perro X Cuadrado Circulado Triángulo Ok Este si Está fácil De hacer Eso Ah Mames Llevo Otro Y me dio Un pichico Coscorro En el Cabrón Trae Tranquilla El vato Ese Es que Los pinches Estos son bien Castrosos Los fantasmas Estos Va Yo quiero curarme Ay regreso Ay como llegué Aquí Wey No mamaron Que se me matan Es que Es que También Cuando está Abajo Te hace Daño Cuando está Girando Y como Pendejo En los huevillos En el Culo La cabeza Y en los Ojos Ya Wey Ya que No llegué Otro Ok Ya se nos Abrieron Las puertas Poder Ir Para Donde Queramos Hoy Que Destruí Una Piedra O que Era Hoy Voy Aumentarme O no Hay Cufres Aquí Otra Pluma Y nada más Nos falta Una Pluma Y Varios Orbes Rojos Eh wey De donde Había Venido Como Me voy De aquí No me Acuerdo Como Llegué Como Entré Aquí Aquí Imbécil Por Aquí A ver Venimos De la puerta De acá Y vamos Para acá No Corren Eso Huesca Que Corren Los Desmadran O es Más Bien Se murieron Nomás Porque Vino Kratos Varios Orbs Como Cuántos Orbes Da Cada Cofre A ver Más Unos 500 Hoy Se Viene La Parkure Uy 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 No Mames Pensé Que Me iba A Caer Uy Uy Esto Si Fue De Su Pinche Madre Uy No Mames Pensé Que Me Iban A A Regresar Hasta Mi Última Punto De Guardado Bueno Que Checkpoints No Me Cuando Se Guarda Solo El Fuego No He Puesto Atención Ay Wey Si me Pueden Tirar O No Más Pero Mames Kratos Haz Algo Wey Eh Wey Por Que No Vas Para Allá Por Que No Va Para Que Lado Mira Está Sangrando Wey Ah Es Que No Había Camino Wey Como Ver Es Que Es Eh Wey Brinca T No T Casi Me Caigo La Puerta Que No Se Te Pase La Puerta Se Rompe Ay Wey Me Asustan Estos Putos No Con Kratos No Te Metas Perro Ah Si Dejo De Cubrirme Si me Hace Daño Pensé Que Era Como Otros Juegos Que Nomás Cubres Una Vez Y El Personaje Se Se Queda Cubriendo Hasta Que Termine El Ataque Así Los Puedes Matar Empujando No Se Ok Tenemos Un Puente Cito Ahora Ah Dime Si Para Quiere El Puente Para No Ir A Rodear Otro Mames Estúpido Cuando Ir A Brincar Otra Vez Allá Arriba Wey No Brinca Así Uy Wey Pensé Que Vio Al Caer Este Este Tipo De Parkour No Se Me Da Muy Bien Súbete Lo Más Que Puedas Kratos Y Lo Avientate Ok Más Orbs Rojos Vida Y Un Punto De Guardado Aquí Que Uy Viste Se Esquive Esa Bala Vamos Vamos Agarrar Nuestros Orbs Azules Así Se Pueden Destruir Algunas Estatuas Y Sabía Que No Estaba Loco Bueno Creo Que Ya Duró Mucho Este Capítulo Voy A No Quiero Pasarme De La Hora Y Ya Casi Llegamos A La Hora Así Que Vamos A Ir Destruyendo Esto Y Dejándola Por Aquí Si Llegaste A Este Punto Del Vídeo Espero Te Ha Gustado Y Gracias Por Haberme Acompañado En Otro Día Más Bye Bye Que Tienes Bonito Día